¡Hola lindas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de blusas de hombros descubiertos para que luzcas muy hermosa en este verano. Las blusas de hombros descubiertos son perfectas para mostrar un poco de piel. Este tipo de blusas se pueden usar durante el verano o cuando tú desees. Debes de asegurarte que la blusa se ajuste perfectamente a tus hombros, pero tampoco demasiado ajustada porque no se verá nada bien. Ni tampoco muy suelta porque tendrás que levantarla constantemente y eso será muy incómodo para ti. Nunca olvides tener un sostén adecuado para este tipo de blusas de hombros descubiertos. Las blusas de hombros descubiertos son la perfecta manera en la que te puedes sentir muy elegante y muy espectacular. Los encajes en blusas son una forma muy bonita para que no te veas recta y se pierda la figura de tu cuerpo. Si lo que no te gusta de estas blusas es enseñar los brazos, busca una blusa de manga tres cuartos para que los puedas ocultar un poco. Bueno lindas, las dejo para que vean algunas ideas de blusas con hombros descubiertos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.